A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir